Estamos dándole una gran visibilidad y el mayor empuje que se pueda a la industria audiovisual. La industria audiovisual ofrece muchas fuentes de trabajo que nosotros tenemos, además especializada en nuestra provincia. Pensemos en una facultad de artes, en una escuela de cine de varias décadas. Tenemos dos canales de televisión, por lo tanto, tenemos también técnicos que pueden manejar las cámaras, por ejemplo. Quiere decir que Mendoza, además de geográficamente ser adecuada para tener locaciones importantes para las filmaciones, estamos en un momento donde hacía falta este tipo de encuentro. Si no hay políticas que apoyen la cultura en los lugares alejados a los centros donde se maneja la cultura, es muy difícil para los actores y los artistas en general desarrollarse. Y cosas como esta hacen que las voces alejadas de la capital se puedan escuchar o se puedan ver. Eso es un aliento muy grande porque me he encontrado con mucha gente durante todos los viajes que he hecho en el país. Es esta cosa de qué hago, cómo hago para actuar, cómo hago para presentar mi película, cómo hago para mostrar mi arte. Y esto son pequeñas cositas que no las vamos a ver ahora. Por ahí no nos vemos el resultado post ahora, sino dentro de unos años. Por eso me gusta estar apoyando eso y ser el padrino de un proyecto que espero que dure muchísimo tiempo y el año que viene volver. ¡Gracias!